Amigos como estan? Espero que esten bien, bienvenidos a un nuevo video Pues en esta ocasión estamos en un nuevo real que acaba de salir Y se llama Los Maleantes La verdad que esta muy bueno, tiene estructuras muy cool Tiene mucha organización por parte de los admins Y algo importante que debo de comentarles Es de que los admins que estan administrando todo este mundo Son vatos que han estado en otros servers Que ya tienen experiencia en todo este tipo de comandos, etc Pues la verdad que esta muy bueno Ahorita estamos en el área de kits Osea aqui puedes venir y sacar kits Pero para esto tienes que llegar muy muy lejos Tienes que caminar muchisimo Asi que pues nada, vamos a dejarlos Para que vean todo lo que tuve que hacer Para llegar hasta aqui Asi que sin mas que decirles, comencemos con el video Ok, esos vatos ya estan Apenas vamos entrando y ya estan matando los vatos Creo que es un real de puro desmadre Vamos a investigar con A ver quien es el admin para que nos cumpla Nuestras peticiones Yo fabrico mis propias opciones Ok gente, miren No se como le acabo de hacer Pero me consegui estas cañas de azucar Que estan muy potentes De un putazo me los echo, compas No, ah, vieron compas Como me los eche de un trancazo Aqui ya esta el admin Corre, 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 que ya nos estan pegando el admin Corre, 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 corre Vamonos a escapar del admin No, puede ser compas Ya tenia mi Ya estaba empezando bien En todo, pero pues ya No se pudo Asi que vamos a pedirle TNT aqui al admin A ver si nos cumple Algunas peticiones Vamos a ver A ver si nos hace caso el vato Ya le estuve diciendo al otro Al segundo admin Pero es medio Medio codo El vato Asi que vamos a pedirle Aca a Jorge Que es ahorita uno de los chidos Osea esos vatos No se porque se estan pegando Estabamos bien pero Ah ok Miren compas El admin Es mi sub Ah miren ya Nos esta dando TNT el vato Si nos esta dando El TNT Miren ya Osea Le dije que Tenia un canal de youtube Y me esta dando TNT el vato Pero me lo esta tirando Como si fuera una mascota Ok nos dio casi un stack Eso si es de gangsters De gangsters Miren gente Estamos ahorita Como son tiempos de navidad Aqui aparece para que Nosotros tengamos Aqui armaduras Muy muy buenas Y nos da Pues cosas interesantes Otro admin No manches Estos vatos son bien troll De compas Dejenme decirles Que son bien Bien malvados Con todo Son bien maquiavélicos Todos estos vatos Se ponen invisibles Y encierran Te avientan Te teletransportan Osea Son bien troll Estos tipos Ahorita Vamos a ver si nos dan Hace rato puse toda la TNT Pero un vato me mató Y me quitó el encendedor Asi que No pude hacer destruccion Como yo queria Ahorita vamos a agarrar Un poquito de cosas Para chetarnos Y Pues que los vatos Ya no nos hagan nada Ahorita vamos a agarrar Un poquito de Armaduras Comida Y algunas cosas Para poder defendernos Miren todo La verdad que esta muy bueno Lo que estan poniendo De salto Tienen pociones de salto Hay unos que tenian De división nocturna Vamos a agarrar esto Las manzanas Eso si Y vamos a agarrar Un poquito de Vamos a agarrar Algunos totems Y algunas zanahorias doradas Vamos a agarrar Igual las pociones Y hace rato Unos vatos Estaban matando Con cristales De ender No se quien Se los habra dado Pero no me quisieron Decir quien Se los dio Para yo empezar Igual Mi fiestita Pues miren compas Esto es lo que Logre tomar Vamos a colocarlo Todo en el Cofre de ender Para que no nos Lleguen a quitar Porque los vatos Aqui ya estan Matando Pero miren Lo que tengo Esa cosas muy buenas Miren ya estoy Super chetadisimo Tengo muchisimas Cosas importantes Y tengo varias En el cofre De ender Vamos a darle Toda nuestra basura Al admin Ya tenemos varias Cosas de esto Ya tenemos Un shorker lleno De puros totems Asi que vamos A tirarlo Vamos a tirar Todo lo que no Nos sirva Vamos a tirar Esto Esto Ok miren compas Ya estan enojando Los admins Que agarre Cosas de mas Ya estan agarrando Pero Osea Todos estan agarrando De mas Y me estan culpando A mi Ahorita Estan haciendo Una carcel Para todos Para todos Los vatos Que estan Haciendo Desorden En todo El real Este Pues Yo lo unico Que tengo Que decir A mi favor Es de que Soy Inocente Me sigue pegando Pero les digo Que no he hecho Todavia nada Aún No he hecho Destruccion Lo unico Que hice Fue agarrar Cosas de mas Pero no es Porque yo Las haya tomado Sino que Los vatos Se mueren Por casualidad Y me dejan Sus cosas Osea Que no No es Parte Que yo quiera Hacerlo Miren compas Los admins Ya se estan Encerrando Entre ellos Mismos Estuviera bueno De que se Pusieran Aqui Bloques Que no Pudieran Romper Y que le Quitaran El admin A este vato Ese vato No se que demonios Esta haciendo Pero Ya lo estan Encerrando Aqui el vato Hey Como de algo Ah miren Vamos a salir Asi miren Ah me estaba Esperando el vato Me estaba esperando Aqui Miren gente Me acabo de Encontrar Con el santuario Ah miren compas Lo que tiene Vamonos Agarralo Agarralo Corre 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 Vamonos 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 Se quedo Todavia asi Como de que Ah ya me esta Poniendo Hey Ah no va Pobrecito Vato No va Pobrecito Ok Creo que Se fue Todo derecho No logro Con No logro Perseguirnos Ah no Le esta dando la vuelta No Ah viene Ah viene Ah viene Esta aqui cerca Esta aqui cerca Ok 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 Ah no va Por poquito Compas Por poquito No No Ahí viene Ahí viene No Ya no me puedo esconder No va Ya me dio El vato Que quieres Tu que eh No te conozco Ok A ver que nos dice Oye A ver que Que escucho A ver que Que tiene que decirnos Este vato Este vato Creo que al parecer No nos quiere decir Nada Eh dice Me esta diciendo Que quiere algo No Como se Teletra No Que pedo Que pedo A ver Que pero Estamos Pero ya Si El vato Se volvió A caer No va Pobrecito Vamos a echarnos Todos a correr Para Ya se que no me puede Quitar las cosas Pero De todos modos Hay que Liársela al vato Y si no Pues ya Vamos a ver Que hacemos Con este vato Así que pues Bueno amigos Espero que les haya gustado Muchísimo este video Tuvimos Mucho tiempo Pidiéndole cosas A los admins Y con la sorpresa De que un vato Que este Que esta aquí Pues Le gustan mis videos Así que pues Vamos a estar aquí Un ratito Con este tipo Así que pues Si ustedes quisieran entrar Nada más Mándenme Mensajito Y yo les puedo dar Algunas cositas Por ahí Así que pues Nada Espero que les haya gustado Muchísimo este video No olviden suscribirse Darle like Compartan Este video Y nos vemos Hasta la próxima Chao